Haz que suene salir a mi hermano, haz que llore en las cuerdas sus quejas, acompaña mi canto paisano, porque voy a contarles mis penas. Este pobre bohemio que mira, trovador de cantina en cantina, que con llanto les cuenta su vida y llorando les cuenta sus cuidas. Muchas hembras tuve en mi camino y el dinero corría por mis manos, hoy de pronto cambio mi destino y al momento quedé abandonado. El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido, lo que si me lastima en el alma, haber dejado mi pueblo querido. Música 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 Música